Nota curiosa Todos quisiéramos saber qué se siente caminar sobre el agua, pero en Limburgo han preferido enseñarnos cómo atravesar esta sustancia en bicicleta. Desde hace más de dos décadas, la ciudad de Limburgo, en Bélgica, ha desarrollado una red de cruces ciclistas de más de 2.000 kilómetros para entrelazar distintas rutas. La idea de esta provincia de la región de Flandes, que posee espectaculares paisajes naturales, es aumentar el turismo en sus distintos territorios, pero teniendo en cuenta ciertas medidas para preservarlos de la contaminación. Por lo tanto, las autoridades y sus ciudadanos se han dado a la tarea de motivar el uso de la bicicleta como medio de transporte para recorrer sus parajes, surgiendo como parte de estas campañas hace ya tres años el proyecto Cycling Throw Water, un camino de hormigón de 212 metros de longitud construido en un gran lago de la Reserva Natural de Whitehurst, en donde además se encuentran 700 hectáreas de estanques, con un ancho de 3 metros y una profundidad de 1.6 metros, que no interrumpe la continuidad de la corriente ni la movilidad de los animales que allí habitan. Los muros laterales del sendero permiten que los ciclistas queden al ras de la superficie pudiendo tocar el agua. Una iniciativa que ha demostrado desde sus inicios ser un éxito, no solo entre los turistas, sino también para los locales, teniendo un promedio diario de 800 visitantes. Un elemento arquitectónico que se funde con el entorno, la oportunidad de impulsar el turismo en la región.